Hola amigos y sean bienvenidos a un nuevo video de Pure Technop El día de hoy vamos a estar mirando como resolver el problema de solo el propietario puede desbloquear este iPhone es muy molesto la verdad y pues realmente no es tan difícil de quitar si saben como hacerlo El día de hoy les quiero mostrar exactamente eso y les recomiendo que sigan paso a paso como hacerlo así ustedes no tienen ningún tipo de problema al momento de hacerlo Lo que quiero recalcar antes de hacer este desbloqueo es que todos a través de la plataforma online de safeunlocks.com por lo cual no necesitan descargar nada realmente es muy fácil y lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador y poner safeunlocks.com Luego vamos a ir a la parte de español y aquí en la parte de español nos vamos a dirigir a donde dice servicios acá en el segundo podemos ver desbloqueo de iCloud es bastante sencillo, dice desbloqueo cualquier iCloud Apple del bloqueo de activación de iCloud es bastante sencillo y nos va a pedir unos pequeños datos vamos a iniciar con nuestro nombre y nuestro correo electrónico bien amigos ahora tenemos que seleccionar el tipo de dispositivo podemos desbloquear cualquier iPhone cualquier iPad, Apple Watch o iPod Touch en este caso un iPhone y ahora tenemos que poner si queremos identificarlo usando e-mail o número serial en todos los iPhone les recomiendo que usen e-mail ya que pues estos tienen la SIM card en este chip, entonces van a traer el número serial y pues bueno les voy a mostrar como ustedes pueden sacar este número de iME es muy sencillo y vamos a suponer que estamos en esta pantalla así que vamos a apagar la pantalla la vamos a prender y acá en esta pequeña i vamos a poder ver que dice iME así que tenemos acá iME en el formulario y iME en la parte de acá así que vamos a ponerla bien amigos tenemos que asegurarnos de que toda la información esté correcta para no encontrar ningún error en el momento de desbloquear el dispositivo y vamos a dictar la tarifa de un dólar recuerden un dólar para crear cuenta y desbloquear el dispositivo le vamos a dar proceder y acá dice tu orden tu ID de orden es es la mía para finalizar tu orden por favor completa el catch y obtener una ID de membresía muy sencillo pero antes de hacerlo les quiero mostrar algo acá dice necesitas ayuda hay un video súper útil les voy a mostrar hola soy Ricardo de Safe Unlock tu pedido con nosotros está acá es muy sencillo solo les voy a mostrar acá la parte del catch lo demás es que ustedes lo pueden hacer sin ningún problema le vamos a dar continuar acá podemos ver el botón de sign up es un por eso ridículamente sencillo no toma mucho tiempo y ya nos vemos una vez ustedes obtengan su ID de membresía bien amigos ya terminé mi ID de membresía fue un proceso sencillo sencillísimo realmente y ahora para realmente activar esta orden tenemos que obtener nuestra ID de membresía la cual tenemos que hacerla acá acá nos va a llegar a nuestro correo una ID y pues con información correspondiente que simplemente nos llega al momento de completarla hacer esos pagos que les mostré en el video anterior y que son muy fáciles de seguir así que vamos a esperar un momento a que nos llegue ese correo ID de membresías amigos hola Nate gracias por completar la verificación con Safe Unlocked para usar el servicio simplemente ingresa el código en nuestra página acá pues tenemos esta ID la vamos a copiar acá rápidamente y vamos acá ingresa la aquí para iniciar tu orden le vamos a dar pegar y pues como todo está correcto vamos a ver el botoncito acá de enviar le vamos a dar y podemos ver tu orden ha sido procesada exitosamente lo cual es bueno ahora la segunda parte del desbloqueo es bastante sencilla es bastante buena realmente y es que a nosotros nos va a llegar al correo una ID con una contraseña la cual nos va a ayudar a desbloquear este dispositivo que tengo aquí que tiene claramente solo el propietario puede desbloquear este iPhone esta ID es súper fácil de usar y ya les voy a mostrar simplemente la tenemos que introducir y eso es todo lo que vamos a hacer así que vamos a esperar por ese segundo correo y lo vamos a hacer juntos bien amigos Dummy ID generada exitosamente hola Nick tu Dummy ID fue generada exitosamente luego de comprobar tu identidad recuerda que esta ID es única para tu dispositivo tenemos un correo una contraseña y pues bien lo único que debemos hacer es poner esos mismos datos vamos a hacerlo juntos bien amigos ya ingresé lo mismo vamos a darle ahora siguiente no se puede activar le vamos a dar reintentar problema de wifi común y acá podemos ver que parece que ya lo está activando acá vamos a hacer todos los datos vamos a poner toda la configuración protocolaria le vamos a dar acá configurar más tarde no usar realmente pues es sencillo les voy a mostrar acá pues realmente no hay como mucha cosa que debamos saber pero si hay un paso que si les voy a mostrar a continuación que es este no transferir apps ni datos luego le vamos a dar olvidas la contraseña o no cuentas con un Apple ID y acá agregar después en configuración le vamos a dar no usar vamos a terminar y hasta llegar al menú de inicio de este dispositivo bien amigos te damos la bienvenida a tu iPhone le vamos a dar empezar ahora vamos a ir acá configuración y podemos ver inicio de acción en tu iPhone lo cual quiere decir que esto sirve sin ningún problema e incluso podremos darle para crear una nueva Apple ID sin tener ningún problema acá podemos ver que no tenemos ningún tipo de problema y podemos crear una en caso de que queramos como pueden ver fue un proceso bastante sencillo y si ustedes lo quieren hacer pueden ir a safeonlocks.com vamos a ir a la parte de español y lo vamos a poder hacer nosotros mismos en tan solo unos minutos nos vemos nuevamente la próxima semana con un nuevo tutorial aquí en PureTesno adiós